Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. Hoy quiero platicar un poquito sobre algunas experiencias de personas que me han escrito últimamente cuyo tema en común es básicamente que su negocio no está vendiendo, que no les está yendo como esperaban que les fuera, y un poquito lo que les comenté, lo que les platiqué, lo que les dije, los consejos, si tú quieres llamarlos, sí que les di. Entonces, un tema muy común que he visto que me dicen, oye Miguel, es que no vendo nada, ¿ok? ¿Y a cuántas personas las has intentado vender? Y la respuesta, variablemente, es muy pocas. Bueno, pues si las has intentado vender a muy pocas personas, ¿cómo esperas que muchas te compren? Necesitas hablar con más gente, de manera directa, en tu Facebook, en tu WhatsApp, como sea, pero necesitas vender a más gente. Eso es algo que se lo machacan mucho a la gente en multinivel. Si algo tiene bueno en los sistemas de multinivel es el entrenamiento en ventas. Eso no lo voy a negar. Y he criticado mucho a los sistemas de multinivel en otros episodios, pero te puedo reconocer, te puedo decir, que ellos te insisten mucho en que vendas, vendas, vendas. En que hables con mucha gente para venderles. Dicen algunas personas que las ventas son un juego de números. Mientras más nos recibas, más te estás acercando al sí. Bueno, es posible, es posible. Yo no lo, la verdad, no lo comparto al 100%, pero es posible. Entonces, si quieres vender, pues necesitas hablar con alguien que pueda comprarte. No te van a aparecer clientes de la nada, milagrosamente, por mucho que creas en la ley de la atracción. Si no haces nada para atraer a esos clientes, pues no van a surgir de ningún lado. No van a aparecer de la nada si a nadie le dices que estás vendiendo algo. Entonces, punto número uno. Punto número dos. Si estás en modo de supervivencia, entonces tienes que hacer cosas incómodas, cosas necesarias para salir de ese modo de supervivencia. Por ejemplo, le decía a uno de ellos, bueno, pues tienes X cantidad de dinero en la bolsa y te gustaría tener más dinero, ¿por qué no vas y tocas las puertas de tus vecinos y les ofreces lavarles los coches? Lavas cinco coches, a 50 pesos cada coche, ya tienes 250 pesos que antes no tenías. ¿Qué puedes comprar con 250 pesos que esta mañana no podías haber comprado? Porque no los tenías en la bolsa. O lo que sea. ¿Cuánta ropa tienes en el closet pudriéndose que hace mucho no usas y te estás quejando que no tienes dinero? Vende esa ropa. Agarra esa ropa y véndela. ¿Las vas a malbaratar? Posiblemente la vas a malbaratar. Pero vas a tener dinero que antes no tenías. Y el dinero te da más opciones. Tener más dinero te da más opciones. Entonces, si estás en modo de supervivencia, busca cómo salir de ese modo de supervivencia lo más rápido posible. Lavaste cinco carros, recuperaste 250 pesos, usa 200 de esos pesos para comprar tu comida y 50 reinviértelos para otra cosa, para salir de ese modo de supervivencia. que, bueno, contrata cinco chavos a que laven carros. Págales 10 pesos por carro, 50, lo que tú quieras, lo que tú determines. Y empiezas a construir un negocio. Empiezas a construir algo. Que no quieres lavar carros porque te da el sol y te quemas y te sudas. Bueno, entonces ofrece asesorías a los niños de la cuadra. Asesorías de matemáticas, suponiendo que sabes matemáticas. Asesorías de español, suponiendo que sabes español. Algo que puedas monetizar. ¿Alguna habilidad que tú tengas que puedas monetizar para generar dinero de manera inmediata? Estoy seguro que hay algo que tú quieres hacer, hay algo que tú puedes hacer que alguno de tus vecinos no quiere hacer. Lavar los trastes, cortar el pasto, lavar las ventanas. ¿Es inhumano? No, no es inhumano en lo absoluto. El trabajo te da dignidad. Generar dinero lavando ventanas es mejor que estar sentado en el sillón no haciendo nada. Generar dinero lavando trastes de tus vecinos, creo yo, enriquece más. Es más digno que estar sentado en el sillón de tu casa lamentándote la existencia porque no tienes dinero. Así de sencillo y así de difícil. Entonces es esta falta de querer ensuciarnos las manos, de querer trabajar, de querer todo fácil. Lo que he visto que mucha gente mantiene en la pobreza y mantiene en un mundo permanente de quejas. No tienes dinero, ¿qué vas a hacer para tenerlo? Que sea ético y que sea legal. Alguno de tus vecinos no quiere hacer algo que tú puedes hacer. Encuéntralo y hazlo. El chambitas, como le dicen por ahí. Bueno, pues el chambitas le va muy bien porque sabe hacer muchas cosas y siempre hay alguien que lo necesita. Así de sencillo. Entonces no te compliques la existencia. Hay cosas que tú sabes hacer que tu vecino no sabe hacer o no quiere hacer. Para salir de ese modo de subsistencia las tienes que hacer. Si me estás oyendo en este momento, en este podcast, posiblemente no estás en modo de subsistencia, posiblemente estás en una etapa de crisis, por alguna razón no tienes el dinero que te gustaría tener. Decía por ahí en alguna película que vi no es que sea pobre, es que no soy líquido en este momento, no tengo dinero en este momento. Tu pobreza, tu situación actual no es permanente, suponiendo, por supuesto, que hagas algo para salir de esta situación en la que estás en este momento. Entonces, a trabajarle, a darle, a ponerte en el sol. Si tus vecinos no quieren estar en el sol, tú vas a tener que estar en el sol lavando carros, lavando trastes, cortando pastos, recogiendo basura, lo que sea. Pero son actividades que tú puedes hacer preferibles a estar haciendo nada en tu casa, quejándote, lamentándote de la existencia de que no tienes dinero, de que no tienes trabajo. Que Miguel, no quiero regresar al mundo corporativo porque ahí me explotan. Ok, pues algo más tendrás que hacer entonces si no quieres trabajar así y no estás encontrando los clientes que te gustaría encontrar. Pero Miguel, no tengo dinero para salirme a comer con prospectos. Pues no te salgas a comer con prospectos, haz otra cosa para estar enfrente de ellos. Entonces, no te compliques la existencia, no te lamentes y en lugar de eso, pon manos a la obra y a trabajar y reconoce que esta situación en la que estás es temporal porque vas a hacer lo necesario para salir de ahí, porque estás dispuesto, porque estás dispuesta a hacer lo necesario de salir de esta situación temporal. El trabajo que sea necesario, el esfuerzo que sea necesario, el sudor que sea necesario, los desvelos que sean necesarios. Adelante, hazlos. Adelante, hazlos. Que tu pareja esté orgullosa de ti, que tú estés orgulloso de ti mismo de que pudiste salir de este hoy en el que te encuentras. Es difícil, es duro, es claro, es directo, pero es necesario. El trabajo te genera dignidad. No importa el trabajo que hagas, si te paga, adelante. Siempre y cuando sea ético, siempre y cuando sea legal, adelante. Tú puedes salir de este hoyo. Tienes todo para salir de este hoyo. Si me estás oyendo en este momento, quiere decir que tienes un dispositivo con acceso a internet que te puede ayudar a salir de este hoyo. Deja de pasar horas viendo memes, deja de pasar horas quejándote y busca cómo puedes usar este instrumento que estás usando para oírme, para generar dinero extra. Y no, no, no estoy hablando de esas dos aplicaciones para tu celular que te van a hacer rico. No, no estoy hablando de esas tonterías. Estoy hablando de negocios legítimos. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes ofrecerle a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos que ellos no quieren hacer, no pueden hacer, no tienen la energía de hacer, no tienen el interés de hacer? Puedes hasta enseñarle a un amigo, al hijo de un amigo tuyo, a jugar fútbol. Si sabes jugar fútbol muy bien, por ejemplo. Dar lecciones privadas de soccer. Lecciones privadas de fútbol en la unidad deportiva a la vuelta de tu casa. Así de sencillo. Cobras 50 pesos por clase, pones anuncios en los postes, pones anuncios donde sea, donde sea necesario, en Facebook inclusive. Oigan amigos, a partir del próximo sábado voy a dar lecciones de fútbol a quien esté interesado. Y adelante. Y empieza. Y vas a generar dinero que antes no tenías. Y vas a empezar a darte cuenta de que puedes ganar dinero de maneras diferentes a las que crees que tenías que hacer. Y bueno, no me quiero extender más. Muchísimas gracias por escucharme. Simplemente una breve reflexión sobre esto que he estado hablando últimamente con varias personas que, pues desafortunadamente por razones circunstanciales se encuentran en hoyos financieros y no saben cómo salir de ellos. Entonces, ¿cómo sales de un hoyo? Dejando de cavar y buscando una salida. Tienes un cerebro que te permite pensar cómo salir de eso. Pero deja de vivir victimizándote, quejándote de que estás en ese hoyo, lamentándote de que te caíste en ese hoyo. No. Busca la salida de ese hoyo. En lugar de quejarte, enojar de la mertante, en lugar de estar buscando a quién culpar. No es culpa de tus padres, no es culpa de tu jefe, no es culpa del gobierno. Quizá nunca sabremos de quién es culpa, por qué estás en ese hoyo. Quizá es tu responsabilidad que estés en ese hoyo. Ojo, tu responsabilidad, no tu culpa. No importa. Ya estás ahí. Lo importante es salir de ahí. Buscar salir de ahí. Estoy convencido, estoy seguro que puedes salir de ahí. Y tan seguro estoy porque yo estuve ahí también alguna vez. Entonces, bueno. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Ignore en Español. Espero este episodio te sirva. Y, si te sirve, compártelo con quien creas que necesita oírlo. Nos vemos la próxima semana.